La Cumbia 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 ¡Gracias! Música 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 Dile tú Yo estoy cansado de andar los caminos que este grueso vecino en vida marcó Y quiero que sepas también que no fue fácil marchar de su lado tras su desengaño, tras su desamor Y antes de saber que yo he sufrido llorando en su ausencia ayer tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella ya no podré vivir Siento que esas palabras que ocultan tristeza lastiman el fondo de mi corazón Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida todo su querer Y triste estoy yo Porque me siento culpable insultando toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimientos hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir Y ha pasado tanto tiempo y solo mi recuerdo ha vivido en mi Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú 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 Y antes de saber que yo he sufrido llorando en su ausencia ayer tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella ya no podré vivir Siento que Esas palabras no ocultan tristeza lastima en el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida todo su querer Y triste estoy yo Porque me siento culpable insultando toda su tristeza todo su dolor Y con sufrimientos hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo y solo mi recuerdo ha vivido en mi Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Y esta canción con mucho cariño ¿Vienes a decirme que no quieres estar conmigo? Hoy aquí entre mis brazos tienes que entender lo que siento por ti Y dame una razón para seguir viviendo O tal vez tienes otro amor Falta de jugar con mis sentimientos Falta de jugar con mi corazón Falta de jugar con mis sentimientos Falta de jugar con mi corazón ¿Vienes a decirme que no quieres estar conmigo? Si te cuesta de jugar conmigo ¿Vines a decirme que no quieres estar conmigo? Hoy aquí entre mis brazos tienes que entender lo que siento por ti Y dame una razón, para seguir viviendo O tal vez, tienes otro amor Basta de jugar, con mis sentimientos Basta de jugar, con mi corazón Basta de jugar, con mis sentimientos Basta de jugar, con mi corazón Basta de jugar, con mi corazón Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y qué grande fue la herida Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Si tú no me quieres, dime lo que sientes Pero dímelo de frente Y a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Y a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Si tú me pagas Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto amor Si tú me pagas con esto, yo ya no te doy más de esto Amor, si tú me pagas con esto, yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente Y a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Y a mí lo que me da rabia es eso De no saber lo que sientes Si tú me pagas con esto, yo ya no te doy más de esto Amor, si tú me pagas con esto, yo ya no te doy más de esto Amor Reggae Reggae ¡Gracias! ¡Gracias! Y bailando siempre en el aire Son repiola, repi en cumbiero Pero bailando, negro rapero ¡Gracias! Todos los pibitos en el aire Bailando siempre como nadie Todos los pibitos en el aire Bailando siempre como nadie Corre, repiola, gallegón Vamos, vamos a bailar Vamos a comerme la cachorra Me calienta mucho, mucho más Vamos, vamos a bailar Este ritmo es a prozón Yo quiero tomar un trago Porque estás a la espalda de calor Para que no te sirvíme Y no la, no la, no la Yo toco con las manos como nadie Y bailando siempre en el aire Yo toco con las manos como nadie Y bailando siempre en el aire Son repiola, repi en cumbiero Pero bailando, negro rapero ¡Cambia! Todos los pipitos en el aire Bailando siempre como nadie Todos los pipitos en el aire Bailando siempre como nadie Corre, pera, ya llegó Vamos, vamos a bailar Vamos a comerme la cachorra Me calienta mucho, mucho más Vamos, vamos a bailar Y de ritmo se abrió el sol Yo quiero tomar un trago Porque estás aratado de calor Solo con las manos como nadie Y bailando siempre como nadie Solo con las manos como nadie Y bailando siempre como nadie Soy respiro, la respira y cumbiero Pero bailando, negro rapero ¡Cambia! ¡Cambia! Y allá El Espíritu Santo Sabes una cosa negra, estoy muy triste Sabes una cosa negra, estoy muy triste Que si estoy bailando es por culpa de tu amor Que si estoy bailando es por culpa de tu amor Yo no soy una cosa negra porque te fuiste Yo no soy una cosa negra porque te fuiste Voy a bailar, eres la cumbia para vos Voy a bailar, eres la cumbia para vos Porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo Porque soy un negro y me cambia bailar cumbia Porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo Porque soy un rey negro y me cambia bailar cumbia Toda la palma la flipas El que anda ganando manos arriba Toda la palma la flipas El que anda ganando manos arriba ¡Cumbia! ¡Ja, ja, 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 ja! Sabes una cosa negra, estoy muy triste Sabes una cosa negra, estoy muy triste Que si estoy bailando es por culpa de tu amor Que si estoy bailando es por culpa de tu amor Yo no soy una cosa negra porque te fuiste Voy a bailar esta cuya para vos Porque lo que quiero es que tu vayas sabiendo Que soy un negro de mercancía a bailar cumbia Porque lo que quiero es que tu vayas sabiendo Que soy un rey negro de mercancía a bailar cumbia Toda la palma la flipas Que que anda ganando manos de arriba Toda la palma la flipas Que que anda ganando manos de arriba Toda la palma la flipas Que que anda ganando manos de arriba Toda la palma la flipas Toda la palma la flipas Toda la palma la flipas Música Voy a tomar un papel, a escribir lo que siento por ella Quiero esta noche tocar, para olvidarme Quiero cantar mi canción, para sonar en la radio Porque en la noche me encuentro con la soledad No dejen de escuchar, reviolestar No dejen de escuchar, reviolestar Violestar Música Esto es... Y hola Voy a tomar un papel, a escribir lo que siento por ella Quiero esta noche tocar, para olvidarme Quiero cantar mi canción, para sonar en la radio Porque en la noche me encuentro con la soledad No dejen de escuchar, reviolestar 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 Música 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 Si déjame repiola, si déjame repiola Con la madera que me puso, las horas que te pinto La onda repiola, repiola, a mi no me pasan chamuchando Lo que digo, lo que gato, no la haría en la barrio A también cantar un rato, que me la paso en la calle Por eso mismo, le mando ja, ay tequilada No dejas vivir a gusto, el día que me muera le voy a sacar un susto El gusto es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera, nada lo puede parar Solamente, Dios del cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida pacifista El gusto es, quien me lo va a quitar Hasta que yo me muera, tengo la bolsa de la lucha Para ese sueño, de cualquier nivel de barrio Dios del cielo me ayuda a concretarlo Hay que dicen que le caigo mal a algunos Es lo de menos, no tiene nada más que celos Son cosas que no importan, mi atención soy yo Le di gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por tanto, solo digo la verdad Si te ofendes aquí va mi amistad por la ventana Dicen que por las cosas que yo trago Debo de estar vendiendo algo, no hay feroz Sigo adelante, porque me gusta Hasta tu vieja a mi me busca La pregunta que es lo que tengo Yo que tu no tienes es autofama Y no tres más mujeres No hay pa' que te enojes Es para enseñarte que en la vida hay cosas Mucho más importantes ¿No crees? Es mi vida, son mis frutos Mejor que te olvíame Disfruta de lo bueno de la vida pacifista El gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Canta el cuñado y no la bolsa De la enuna parte es el sueño De cualquier nivel de barrio Dios desde el cielo me ayuda a concretarlo Hay pedidos en que le caigo mal a algunos Es lo de menos No tiene nada más que celos Son cosas que no importan Mi atención soy yo Le di gracias a mi jefe Por los huevos que me llamé Critican por tanto Solo digo la verdad Si te ofendes aquí va Mi amistad por la ventana Dicen que por las cosas que yo trago Debo de estar vendiendo algo, no hay feroz Sigo adelante, porque me gusta Hasta tu vieja a mi me busca La pregunta que es lo que tengo yo Que tu no tienes es Autofama y dos, tres más mujeres No hay pa' que te enojes Es para enseñarte que en la vida hay cosas Mucho más importantes ¿No crees? Es mi vida, son mis frutos Mejor que haya de olvidarme Disfruta de lo bueno de la vida pacifista Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? Hasta tu lugar que no la voy a dar Es nunca más Es el sueño Después que el primer de barrio Yo desde el cielo me ayuda a concretarlo Mi gusto es ¿Quién me lo va a quitar? ¿Quién me va a quitar? Gracias. 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 La la la. La la la. La la la. La la la. La la. Carlitos era un pibe que vivía obsesionado con el zorro y Superman. Tenía los muñecos de Star Wars, el de T.I.O. y el de Spiderman. Pasaba horas por casas encerrado en su habitación. Jugaba con sus personajes usando la imaginación Porque en el fondo quería ser él un superhéroe De esos que no pierden nunca, de esos que no saben llorar Que tienen mal de vida si he visto las bien avanzadas Que se piensan casi siempre que la solución es matar Que no tienen sentimientos y no saben llorar Que no tienen sentimientos y no saben llorar Mueve, mueve la cachorra, mueve, mueve sin parar Suavecito, suavecito en la colita para atrás La cachorra para aquí, la cachorra para allá Si la mueve despacito me calienta mucho más La cachorra por aquí, la cachorra por allá Si la mueve suavecito me calienta mucho más La cachorra por aquí, la cachorra por allá Si la mueve suavecito me calienta mucho más Soy rapiola, re bien cumbiero Pero bailando, negro rapero Muevelo mamita que te doy una moleda Mueve la cachorra, suavecito en la pierna Mueve para aquí, mueve para allá Mueve la cachorra, mueve, mueve sin parar Mueve, mueve la cachorra, mueve, mueve sin parar Suavecito, suavecito en la colita para atrás La cachorra para aquí, la cachorra para allá Si la mueve despacito me calienta mucho más La cachorra por aquí, la cachorra por allá Si la mueve suavecito me calienta mucho más La cachorra por aquí, la cachorra por allá Si la mueve suavecito me calienta mucho más Soy rapiola, re bien cumbiero Pero bailando, negro rapero Muevelo mamita que te doy una moneda Mueve la cachorra suave, suave las piernas Mueve para aquí, mueve para allá Muevelo, muevelo 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 Soy el Tito, soy un pibe re de barrio En el baile soy un pibe ganador También soy conocido como el Chavo En el baile con mi banda siempre estoy Con alma de cumbiero yo le canto De Argentina para México, señor Cumbiero yo soy, me cabe bailar Cumbiero yo soy, me cabe gozar Y a todas las chavas a cara a bailar Y a alguna pibita a poner a gozar Cumbia Cumbiero yo soy, me cabe bailar Cumbiero yo soy, me cabe gozar Y a todas las chavas a cara a bailar Y a alguna pibita a poderme arrancar Na, 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 na Los más Cumbia Soy el Tito, soy un pibe re de barrio En el baile soy, me cabe gozar En el baile soy un pibe ganador También soy conocido como el Chavo En el baile con mi banda siempre estoy Con alma de cumbiero yo le canto De Argentina para México, señor Cumbiero yo soy, me cabe bailar Cumbiero yo soy, me cabe gozar Y a todas las chavas a cara a bailar Y a alguna pibita a poner a gozar Cumbia Cumbiero yo soy, me cabe bailar Cumbiero yo soy, me cabe gozar Y a todas las chavas a cara a bailar Y a alguna pibita a poderme arrancar Cumbia No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video